Llegó el 5 de diciembre La noche bien estrellada y el humo me ve con paz Mi callecita Quinteria, no me hagas emocionar La gente aquí se detiene, aquí todo me daquea Quito lindo, tierra mía, no te olvidaré jamás Quito lindo, tierra mía, no te olvidaré jamás La guitarra, un traguito y un aniversario más La guitarra, un traguito y un aniversario más Mi callecita Quinteria, no me hagas emocionar Mi callecita Quinteria, no me hagas emocionar La gente aquí se detiene, aquí todo me daquea La gente aquí se detiene, aquí todo me daquea La guitarra, un traguito y un aniversario más Pongamos a la la vida, que diciembre se nos va Pongamos a la la vida, que diciembre se nos va Que al irse, que al irse vaya llevando el aire de mi ciudad Que al irse vaya llevando el aire de mi ciudad Mi callecita Quinteria, no me hagas emocionar Mi callecita Quinteria, no me hagas emocionar La gente aquí se detiene, aquí todo me daquea La gente aquí se detiene, aquí todo me daquea La gente aquí se detiene, aquí todo me daquea